Música Hola ¿Qué hago? Me primero me siento saliendo ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están todos? Bienvenidos Todos Bienvenidos sean todos Gracias Acabando a ustedes por su presencia Gracias por aceptarme Perdón Por llegar tarde Le he quedado directamente Desde Luis Sánchez Por su peinado de boda Estuve desde las 11 de la mañana El día de la tarde Me habían dicho que me terminaba Como a las 3 de la tarde Me iba a dar un equipo de mujer A lo que yo le he quedado con ustedes Pero ya me voy a ocurrir Directo a esa punta de fe Gracias Acabando a ustedes por su presencia Siéntense por favor Le voy a decir que el concepto de la noche Es el que más he disfrutado Sí, la verdad es el que más he disfrutado De toda mi carrera Y anoche La vida nos concedió Un concepto impecable Cada quien hizo lo que tenía que hacer Un poco de otros profesionales Y yo todo maravillosomente bien Fueron estados de buenas Desde el primer momento Pues nos conectamos increíble Desde parte de Eugenio Que ayer estaba Supernante de la invitación Los dos como conectaron Cuando empezaron a cantar Y desde el propio Pátiz A mi muerte ¿Qué sientes de ese apoyo tan grande Y del trabajo que han estado haciendo juntos? Pues imagínate Para mí Contar con su apoyo Tenerlo ahí Y tener su Contar con su presencia En uno de los momentos más importantes De mi carrera De mi vida Claro que es esencial Es importantísimo Y creo que Parte de todo lo que está sucediendo En este momento Creo que sí es un momento mágico Para los dos Como pareja Como separado Cada uno En nuestras carreras Que estamos viendo Muchas muy importantes Y bonitas Hay mucha magia Alrededor de todo Lo que estamos haciendo Y yo creo que parte de ello Es el momento En el que estamos Sería yo como pareja Que nos apoyamos Mútualmente Que estoy yo ahí Para él Sino que no puedo Que él está ahí Para mí Y en las fechas importantes En las cosas Realmente importantes Por supuesto Que Oferen el gran Estar ahí Es mucho Entonces Estar ahí Sentar Y se para Sentar Y bailar Y demás Pues ya es como Apancho El corazón Y al alma Y se ver Aquí está Que todo está bien Estoy muy promovido Porque Afortunadamente Pude ir a ir al auditorio Vídeo Ya el martes Tuve un problema Cateaco Y pues estar internado Pues Ayer casi no Pero bien Yo te veo muy bien Gracias O no Chicas Yo te veo muy bien Entonces A partir de muchas En consecuencias Que han tenido De salud Así como Para muchos Más Pues inspiración O sea Yo me ponía En el hospital A escuchar tu música Y bueno No podía contener Como el deseo De la vida Adelante Y de estar Bien ¿Tú nos gustó? Sí Eso ¿Te gustó? Sí Qué bueno Qué bueno Que les gustó Porque sí fue Una cosa muy especial Muy importante Para nosotros Mágica El regreso El regreso A la Auditora Nacional Implicada Pues un Un paso muy importante Y creo que regresamos Con el pie derecho En un concepto También además Que la verdad Nos cayó Como Como Adiós El regreso ¿Te gusta mucho? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Oye? ¿La madrugada? ¿No? 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 Talla De la provee En ese instante O sea La sorpresa Esta fue para mí Y es De la sorpresa Anoche Corazón De ustedes Y lo siento Que así lo recibo Y sepan Que así lo recibo Con el corazón abierto Y que Que los vamos a jugar Que cada vez Que lo creo Te emociona Contigo Gracias Te amo En ese momento Para elegir Eh Yo lo tomaba Muy en serio Para mí El 5, 6, 7, 8 Las palabras Que yo ponía Ahora en este Y eran importantísimas Y pobre Que se equivocara Entonces Ese fue el sueño De mi vida El que yo perseguí Eh Y a través De ese sueño Que tuve la fortuna De que se hiciera La vida Que llegaron Las demás cosas Y he descubierto Que todo lo demás También me apasiona Y me gusta Acción Carlos Así es Rápidamente Vamos para El concepto de Dios Gracias Me encantó Eh Las películas Son excelentes También quiero decirte Que muchas veces Como te voy a ver Como lo decían Mis compañeros No es simplemente Porque nada más Te voy a ver Y quiero una foto contigo Es simplemente Porque Te quiero mucho Y como te lo voy a compartir En algunas cartas Es muy especial para mí Ah Claro Solo el simple hecho De verte Y tomar con una fotografía Siempre vistes Evojada No sé Siempre me da una sonrisa Vengas para nosotros Y eso es algo muy significativo Para mí De verdad Te quiero mucho Muchas felicidades Por lo que siento ayer La película Excelente Y a ti quiero mucho Igual Y para mí también Y para mí también Si te quiero que yo esté Ver las caras conocidas Ver que están entre el carión Siempre También para mí No importa De lo que venga Y casi no cabe en mano a mano Pero Suponiendo Que algo pasara Y que voy a la hojada Ver que no te pone de buenas Y automáticamente No hay Sí Ahí están A lo que me refiero Es que muchas veces Tienes empresa de viaje Y siempre lo recibes con una sonrisa No importa cómo estés Eso significa mucho Espesar con la voz Para mí Significa mucho Y te quiero decir Muchas gracias Gracias ¿Qué se siente? Lo que te puedo decir Es que Para mí es una enorme fortuna Contar con ustedes Le damos todos los días Y son ustedes Los que me hacen sonreír a mí Yo no sé si yo los hago sonreír a ustedes Pero ustedes Gracias 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 Gracias